¿Qué conlleva la organización de la primera exposición internacional de la cadena de suministros de China? Organizar la CISTE es un movimiento práctico por parte del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de China, CCPIT en inglés, para poner en práctica el espíritu de las importantes observaciones hechas por el presidente Xi Jinping sobre el mantenimiento de la estabilidad de las cadenas industriales y de suministros. La exposición promueve la apertura y la cooperación en cadenas de suministros e industriales a nivel global y demuestra la firme determinación por parte de China para expandir dicha apertura a un alto nivel. La exposición sirve también para satisfacer las aspiraciones comunes de la comunidad de negocios global de crear una cadena industrial estable a nivel mundial. Recibimos noticias de que la exposición ha atraído a muchas empresas procedentes de Estados Unidos. ¿Puede aportar algunos detalles? La primera exposición internacional de la cadena de suministros de China, CISTE, ha recibido una respuesta bastante cálida por parte de las empresas estadounidenses. El número de expositores estadounidenses ha sobrepasado nuestras expectativas y supondrán el 20% del total de expositores extranjeros. Participarán muchas empresas líderes en sus sectores procedentes de Estados Unidos. Empresas listadas en la Fortune 500, como Amazon, ExxonMobil, Apple, FedEx, Tesla, General Medical, Intel, HP, Qualcomm y Honeywell, que enviarán representantes a la exhibición. Muchos expositores tendrán eventos especiales y presentarán el lanzamiento de nuevos productos en la CISTE. Por ejemplo, Honeywell ha programado la presentación de su primera unidad de potencia auxiliar para aviones de fuselaje ancho. ¿Cómo entiende el papel que desempeña China en las cadenas industriales a nivel global? Como el país con las cadenas industriales más completas y las instalaciones auxiliares más equipadas, según los estándares de la ONU, China ha liderado el mundo en el tamaño de la industria manufacturera por 13 años consecutivos, amontonando el 30% de los índices globales. Con una población de 1.400 millones y más de 400 millones de personas con ingresos medios, China es el segundo mercado de consumidores más grande y ha sido el mayor importador mundial por 14 años consecutivos. ¿Cómo se puede mejorar la resiliencia, la apertura y la inclusividad de las cadenas industriales y de suministros? Profundizar las interacciones comerciales y económicas a nivel internacional es crucial a la hora de mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministros a nivel global. Expandir la cooperación en innovación tecnológica también aporta un apoyo sólido para mantener dicha estabilidad. Así como fortalecer la gobernanza global en materia económica es también una fuerte garantía.